Damas y caballeros Si la vieran como se penea, también los hace suspirar Si vieran como mueve las caderas, hasta los hace desmayar Si vieran como sigue el ritmo ella, ganas te dan de bailar Y viendo como su faldita ondea, te dan ganas de gritar Que baile más, que baile más, más, más vueltas vamos denle más Que baile más, que baile más, pues su faldita quiero ver ondear Una muchacha linda, su carita no tiene igual Más su faldita corta no puedes dejar pasar Una muchacha linda, su carita no tiene igual Más su faldita corta no puedes dejar pasar Si la vieran como se penea, también los hace suspirar Si vieran como mueve las caderas, hasta los hace desmayar Si vieran como sigue el ritmo ella, ganas te dan de bailar Y viendo como su faldita ondea, te dan ganas de gritar Que baile más, que baile más, 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 más vueltas vamos denle más Que baile más, que baile más, pues su faldita quiero ver ondear Que baile más, que baile más, 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 más vueltas vamos denle más Que baile más, que baile más, 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 más vueltas vamos denle más Música